La policía metropolitana Bucaramanga a través de su seccional de tránsito y transporte El día de hoy logra un importante resultado a través de la incautación de 26.000 gramos de marihuana En el kilómetro 52, vía la fortuna Bucaramanga, el cual se detiene un tractocamión Que contenía una encomienda de cuatro cuñetes de pintura En su interior venía prensada toda esta droga El cual pretendían afectar a la metropolitana de Bucaramanga con esta dosis Invitamos a todos los ciudadanos a que por favor nos informen de manera inmediata Todas estas acciones que quieran afectar a toda el área metropolitana Para asimismo contrarrestar y poner en buen recaudo a todos estos autores Que quieren prácticamente doblegar a toda la comunidad en general Esto es un comienzo, aquí no finaliza esta labor En coordinación con la SIJIN, el grupo de inteligencia Trataremos de llegar hasta lo último De verificar quiénes son las personas encargadas de trasladar o enviar Este tipo de estupefacientes Desde donde inició hasta el punto final Que era la distribución de la misma droga ¡Gracias! ¡Gracias!